Ejercicio, pero fíjense eso, ¿quién es el más cabezo de aquí? ¡Yo! ¡Date allá! Usted me va a decir si es cierto o no es algo, como le voy a decir a este chico. ¿Tú cómo te llamas? Leonardo, vamos a ver a Leonardo. ¿Qué es este Leonardo? Ok, Leonardo brinda y se mueve como... ¡Cambulo! Pero se la pasas pensando en qué travesura ser al ratito. Todo el tiempo está pensando qué va a ser. Es cierto. Y le gusta planear hacia el futuro. Le gusta ver las cosas que vas a hacer después. Todo el tiempo estás planeando, ¿verdad? Sí. Y te la pasas pensando que si derecha, si izquierda y tienes un segundo de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eres tú. Eres muy inquieto. No te sabes estar tranquilo, muy inquieto, y te gustaría controlar todo el mundo, pero ¿cómo se llama? Si los controlas, tú haces que los demás hagan lo que tú quieres, ¿verdad? Todo el tiempo haces que los demás... Miren, lo que vamos a hacer, ¿tienen un color? ¿Ya todos tienen un color? ¿Todos ya tienen un color? ¿Ya todos tienen un color? ¿Ya todos tienen un color? ¡No, señor! ¡Es rojo! ¿Cuál es el color? ¿Cuál es rojo? ¿Aquí? ¡Ese, agárralo! Ahora, a todos les vamos a dar una hoja, para que con la hoja les voy a enseñar cómo con un solo color Vamos a hacer la magia de pintar con muchos... ¿Le pasas una hoja al chiquito? A ver... Ok, vamos a hacer lo siguiente... Todos van a agarrar con su color que tienen... todos tienen un color ¿verdad? Ya... Ok... Todos con ese color van a pintar... ¿Qué color van a hacer? ¿Van a pintar algo? ¡Pam! 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 ¿Pam! Ahora... ¿Saben como cambiar de color? ¡Pam! 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 ¿Quién sabe hacer magia? Vente para acá ¡Vente! ¡Vente! ¿ otra vez? Vente, ¿tır? ¡Vente! Ok, enséñales todos adelante con el color ¿Cómo la vamos a hacer para pintar otro color? ¿Cómo? Una, dos, pero no pintas tú de este A ver, vamos a ver qué color tienes Pinta, haz lo que tú quieras Fuerte, más fuerte para que se quede en la mano ¿Qué color tiene ella? Ok, miren, este es el color que tiene esta chiquita ¿Qué color es? Rosa Ok, es un rosa, ok Entonces ahora, este color va a ser magia esta Maribel ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer para que con ese color pintes otro color? Nada más que otro color A ver, enséñale, tú sabes hacer magia ¿Mangia? Tú sabes hacer magia A ver, pinta otro color No ¿Alguien sabe cómo cambiar el color? ¿Con un solo color cómo cambiar el color? No, 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 aquí no Sentado Sentado ¿Alguien sabe? Sí, sé ¿Cómo? ¿Cómo? Usted va de allá No, no, no Nada más puedes tener uno No puedes estar aquí No, tienes un color ¿Saben cómo se hace la magia? ¿Les digo o ustedes me dicen? A ver, a ver, a ver Ok, les voy a enseñar A ver Maribel, agarra tu hoja ¿Saben cómo se hace la magia que con un solo color vamos a pintar otro? Muy fácil Agarramos Y cambiamos el color con el de al lado Y van a ver que ahora voy a pintar otro color con un solo color ¿Se dio cuenta? Ahora pinta tu hoja y cambien el color ¿No acá atrás? Sí, yo pinto mi hoja Pinta tu hoja Ya vi Muy bien Muy, muy bien Vamos a dibujar lo que ustedes quieran Dibujen una cosa Lo que ustedes quieran ¿Cómo te llamas? Simón Simón me pintó una mano a color a su mano Simon Sí, coloreen sus dibujos para que luego los expongamos en algún lugar Sí, listo Oigan Vamos a hacer ¿Qué quieren pintar? Les doy otra hoja y pintan algo de la misma